Soy Eduardo de Frutos, soy médico especialista en medicina estética y soy el director médico de Carlos Medicina Estética en Talavera de la Reina. ¿Qué son las arrugas? Pues bueno, las arrugas yo creo que todos tenemos en mente perfectamente que es una arruga. Lo asociamos normalmente a un envejecimiento de la piel, que puede ser un envejecimiento prematuro en algunos casos o normalmente es un envejecimiento asociado a la edad. Cuando la piel va envejeciendo, progresivamente va perdiendo sus fibras de colágeno interno, va perdiendo su cantidad de ácido hialurónico y por este motivo la piel va perdiendo sus características, va perdiendo su estructura y es lo que hace que vayan apareciendo progresivamente las arrugas con un signo más de envejecimiento. Básicamente hacemos siempre una distinción entre dos tipos de arrugas. Podríamos poner en un lado las arrugas estáticas y por otro lado las arrugas dinámicas. Las arrugas estáticas son las que aparecen en una cara cuando la cara está en relajación. Normalmente pues las primeras que aparecen son los surcos nasogenianos, que son estas que tenemos aquí desde la nariz hasta las comisuras de la boca. Y luego por otro lado tendríamos las arrugas dinámicas, que son las que aparecen por ciertos movimientos y expresiones de la cara. También las llamamos muchas veces arrugas de expresión, pues esas las más típicas son las que aparecen en el tercio superior de la cara, sobre todo pues en la frente, en el entrecejo, incluso las patas de gallo, pues cuando sonreímos o reímos, pues ese tipo de arrugas no aparecen en una cara relajada, pero sí en una cara que está gesticulando. Con lo cual las llamamos arrugas dinámicas. En cuanto a los tratamientos, lo más importante siempre es hacer un abordaje integral para saber, pues bueno, qué tipo de arrugas tenemos. Tenemos, pues eso, la distinción que hemos hecho entre arrugas estáticas y dinámicas, no van a tener el mismo tratamiento. Una arruga dinámica normalmente es más susceptible de responder bien a materiales de relleno, mientras que una arruga estática, pues suele responder más a un tratamiento con toxina butulínica, que nos ayuda a relajar esos músculos que están produciendo esas arrugas. En cuanto a frecuencia de tratamientos, yo diría que el tratamiento más frecuente y más popularizado hoy día dentro de la medicina estética, pues podría ser la toxina butulínica. Es el tratamiento tan famoso y tan popular, conocido como Botox, que lo que hace este tratamiento realmente es relajar los músculos que producen las arrugas de expresión. Bien utilizado este tratamiento da unos resultados excelentes, porque nos permite relajar ciertos músculos y de forma secundaria incluso estimulamos los músculos que mejoran nuestra gesticulación y podemos tener un resultado muy natural y por supuesto sin arrugas y aportando a nuestra cara un aspecto mucho más relajado y mucho más jovial. Otro de nuestros tratamientos estrella, pues también es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se puede utilizar como material de relleno o simplemente como tratamiento de revitalización facial. Muchas veces hemos oído hablar de ciertas famosas, ciertas personas que dicen me voy a poner unas vitaminas. Pues realmente lo que estamos poniendo son pequeños depósitos de ácido hialurónico que mejoran la calidad de la piel. Destinados a mejorar calidad de piel, también tenemos pues algunos tipos de tecnología como puede ser la radiofrecuencia, el tratamiento láser y últimamente incluso están saliendo algunos dispositivos que funcionan por medio de ultrasonidos que dan unos resultados muy buenos. En tratamientos más clásicos podríamos hablar también de los peelings, peelings más superficiales, peelings más profundos. Todo esto, pues bueno, cuando tenemos tantísima variedad de productos y tantísima variedad de técnicas, es muy importante siempre ponerse en buenas manos y acudir a un profesional que nos oriente y nos personalice el tratamiento y nos diga pues a ti te viene bien hacerte esto y esto no, o te viene bien hacerte esto y aquello otro y poder combinar dos o tres técnicas para conseguir los resultados óptimos para cada paciente. Es relativamente frecuente hacer algunas veces pues tratamientos con toxina botulínica a pacientes de 29 o 30 años porque tienen ya algunos gestos con mucha fuerza y algunas arrugas de expresión empiezan a aparecer y hablamos ya cada vez más con más naturalidad de tratamientos preventivos para las arrugas, pero lo normal es que con esas edades el tratamiento preventivo se base en cosmética y una buena alimentación. Cuando hablamos de una buena alimentación la dieta mediterránea es riquísima en este aspecto, nos aporta suficientes vitaminas, proteínas y micronutrientes pues para que nuestra piel mantenga unos buenos niveles de regeneración y que se mantenga joven y sana. Y cuando pasamos a los cosméticos yo siempre digo que la mejor crema antiarrugas, sobre todo cuando somos jóvenes, es una buena protección solar. El sol, igual que el tabaco también, son los dos factores que más envejecen la piel y que más la estropean. En cuanto al tabaco, sabemos que dejar de fumar es un poco más difícil, pero protegernos bien del sol es un gesto sencillo que está al alcance de todos y que puede hacer mucho por mantener nuestra piel joven durante muchos años. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros.